¿La mamá que está acá es la cábala? No, mami, se quedó con mi señora y mi familia en La Paz, en Quito. Y todas las dificultades que estaban pasando en Guayaquil, pensábamos que vinieran, pero tomamos una decisión sana en que esperaran el partido de vuelta. Ya mañana nos abrazaremos y me dará la bendición. Y sé que en Venezuela están viendo. Yo nací en un pueblo pequeñito y muy temprano perdí a mi hermanita. Mis padres fueron unos luchadores que me enseñaron a luchar, a luchar. Y yo escogí esta vida, esta profesión y he tenido el apoyo siempre de todos ellos, de mis amigos. Y que en estos momentos hay que disfrutarlo y dedicárselo a ellos. Mi nieto no lo ha conocido, me preguntaba a esta cámara, pero ya la otra semana, Dios mediante, lo vamos a ir a conocer y va a saber que su abuelo, ojalá le pueda decir que fue campeón cuando él nació, porque de los campeones no se olvidan a nadie. Discúlpenme que me haya quebrado y me haya ido por otro lado.